Hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? Soy Intricov y es para mí un honor, un placer volver a tenerlos en mi canal. Ante todo decirles muchas gracias por la buena onda, por los mensajes, por toda la buena vibra y una locura cómo está creciendo el canal, amigos. Sin más que decir, vayamos directo a la lista que tengo hoy. Bien, hoy sigue una banda que tengo muy, pero muy, pero muy pendiente. ¿De quién estoy hablando? De las insólitas imágenes de Aurora. Primero para decir, me encanta el nombre que tiene el grupo, es excelente. Las insólitas imágenes de Aurora, hasta te diría, yo con las insólitas me voy, me voy hasta donde quiera, nos vamos juntos, loco. Bien, hoy la primera canción que voy a escuchar de ellos, que estoy muy ansioso porque quiero saber qué tal. Creo que era el grupo anterior a Caifán, si no mal me dijeron. Hoy sigue escuchar Atrapado en las telarañas de tu ternura. Wow, tremendo, tengo el link adjuntado, así que yo voy copiando y pegando y poniéndome. ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que esto era Alejandro Saúl y Alcón. En las noches, yo me siento completamente solo, solamente yo me siento, no quiero sentir vacío. En las noches, yo me siento entre todas tus cosas, para ver si algún día, tú las mueres y me encuentras. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 En las noches yo me siento En la esquina de tu cama Para ver si algún día Tu volteas y me encuentras En las noches a veces pienso Que tu cuerpo está en el techo Que está cayendo poco a poco Y por eso Oh, eso es muy bonito Oh, eso es muy bonito En las noches a veces pienso Que tu cuerpo está en el techo Que está cayendo poco a poco Que tu cuerpo está en el techo En las noches yo me siento Completamente sola Solamente yo me siento No quiero sentir vacío Atrasado en las estrellas Atrasado en las estrellas La aranjia de tu ternura Atrasado en las estrellas La aranjia de tu ternura Atrasado en las estrellas ¡Suscríbete al canal! Yo les tengo que hacer una pregunta Porque tengo esta canción y una más para acá ¿Solamente hay dos temas o hubo más temas? Porque si hay más temas, déjenme abajo que quiero conocer más ¿Qué bien sonaba la guitarra? La guitarra de Alejandro es una locura, ¿qué les puedo decir? De hecho hasta no sé si me hizo similar a una canción Es como que algo se me vino, pero no sé Ustedes me dirán si es algo similar o no sé O si es obra de Alejandro, es tremendo, es genial Sin más vueltas amigos, ¿por qué les parece si buscamos Las insólitas imágenes de Aurora Atrapado en las telarañas de tu ternura? Que espero que esté bien la letra, yo desconfío Ahora voy a leer esto y si no es así me busco otra página Dice En las noches yo me siento completamente solo Solamente yo me siento No quiero sentir vacío Ok En las noches yo me siento entre todas tus cosas Para ver si algún día las mueves y me encuentras Esto es increíble No sé a qué se refiere, yo sigo leyendo En las noches yo me siento en la esquina de tu cama Para ver si algún día tú volteas y me encuentras Realmente no sé si está refiriendo a una separación O si directamente la persona está muerta Y está esperando que algún día ella lo viera a él Algo así, no sé Ustedes me dirán, quizás estoy de errado En las noches a veces pienso que tu cuerpo está en el techo Que está cayendo poco a poco Y por eso no me duermo Ok Ok, ok Me deja pensando En las noches a veces pienso que tu cuerpo está en el techo Que está cayendo poco a poco Y por eso no me duermo Repite de nuevo En las noches yo me siento completamente solo Solamente yo me siento No quiero sentir vacío Ok Antes de dar una explicación Quiero ver si está bien la letra Porque ya me ha pasado Que me dicen No, no es así Falta esto, no, está mal Bueno, veamos qué onda Bueno, o sea Faltaba algo Pero faltaba O sea, lo más importante Atrapado en las telarañas de tu ternura Que pienso yo que Ese último tramo Esas últimas palabras Deben ser las Las que defina esta canción ¿No? ¿Por qué él está atrapado en las telarañas de su ternura? Entonces estamos hablando de un amor De un amor correspondido Y que él está súper enamorado O hace referencia a otra cosa Porque, a ver Si él se siente solo Si él se siente en la esquina de su cama Si él Piensa que el cuerpo de ella Está en el techo Que va cayendo poco a poco Y por eso él no duerme ¿Por qué se lo ve como siniestro? Pero cuando dice Atrapado en las telarañas de tu ternura Suena como Como que estoy felizmente atrapado A tu amor Por así decirlo Me dejó pensando realmente Pero es muy bueno, obviamente Es como me dijo Es como me dijo un suscriptor Las letras de Saúl No son fáciles de comprender Por más que algunos sean No, en realidad Todas las letras sean A libre interpretación Pero creo que está bueno Jugar con el entender O cuál es la primera impresión De uno al leer A mí me gusta mucho Porque, de hecho Es una manera Profunda de componer Y eso yo lo admiro de él Es increíble Para mí Como les digo siempre Y en cada video Saúl está en mi top 3 De mejores cantantes Y compositores De la galaxia Directamente Es de mis preferidos Creo que mi reacción misma Hace que muestre Cómo disfruto escucharlo Es un poeta increíble Pero también Como me dijo El compañero Creo que hay letras de Saúl Que son solamente Para los mexicanos Obviamente Esto no es algo oficial Es algo que me dijo él Y está bien que así sea También porque Es como que El mismo mexicano Tiene como esa Esencia De que ¿Cómo decirlo no? Tiene como esa esencia De que está Muy conectado A su antepasado Por eso yo también Cuando leo Las letras de Saúl Lo primero que se me viene Es el pasado mismo Y sobre todo No solo con las letras ¿No? A nivel musical También da Esa manera Prehispánica ¿No? De cómo hacen Las canciones Es increíble realmente Quizás Está errado Obviamente Cualquiera puede estar errado Es una manera de ver Las letras de Saúl Que está bien No está mal Que solamente sea Para un mexicano Pero también está bueno También ¿Cuál es la impresión De uno? ¿No? Del mismo extranjero Ante lo que lee En este caso yo Como argentino Que no sé mucho Sobre el Obviamente Sé lo poco y nada Que he estudiado En la escuela Cuando iba al secundario Y a la primera también ¿No? Cuando estudiábamos Todos los aztecas Y demás ¿No? Pero más allá de eso No sé nada realmente Y es como Creo que es como él dice ¿No? Como que hay ciertas letras No Perdón Ciertas letras no Todas las letras de Caifanes Tienen ese algo Antepasado ¿No? Ese algo misterioso Eso místico Que estamos bien acostumbrados Con Caifanes ¿No? Y está bueno Por eso yo también Les digo a ustedes Díganme si estoy errado Porque debe haber algo más Que no estoy viendo Y eso es lo genial Cuando ustedes me dicen Mirá trata de esto Trata del otro Está bueno Porque yo luego La escucho de nuevo Y la disfruto La disfruto Porque cuando escucho Cierro los ojos Y visualizo lo que escucho Y es algo Genial Es algo genial Que es tremendo Nada más que decir Amigos Me encantó Las insólitas imágenes De Aurora Me encanta hasta decirlo Es genial Díganme también Que es Que es para el mexicano ¿No? Las insólitas Es tremendo Y díganme si estoy errado ¿No? Creo que era Alejandro Saúl Y Alfonso André ¿No? Los tres que hicieron la banda Y bueno Después vino Caifanes Y después de Caifanes Saúl se hizo Jaguares Nada más que decir Amigos Muy bueno Muy bueno Me encanta Saben que amo México Amo la música Amo todo Amo todo Realmente Se me puede ver en mi cara Cuánto amo El país hermoso que son Y los talentosos Que tienen Loco No hay manera De describir El cariño que les tengo Así que amigos Lo dejo hasta acá Recuerden suscribirse Darle like Y nos vemos En la próxima reacción Chau chau